con nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes, compañeros, acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta Z ciento uno, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, los políticos a veces piensan que la gente son robots o son personas que se pueden instrumentalizar. Y ya este país ha avanzado muchísimo en términos de derechos. Ya la gente sabe que cuando le dan una tarjeta, eso es de sus propios impuestos. Esa es política pública que se nutre de los propios impuestos que genera el país. La empezó dando Leonel, la continuó dando el presidente Danilo Medina, y ahora el mismo programa está con, aunque tenga otro nombre, pero es la misma política pública de asistencia social a lo más vulnerable, el presidente Abinader. De manera que, eso no es un regalo que está dando nadie. Es una política pública focalizada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Dicho esto, queremos decir lo siguiente. Carolina Mejía no le ganó a Domingo Contreras porque tuviese la mejor oferta electoral. No. En temas de municipalidad, en el país, no hay un solo político que tenga la preparación y la idoneidad de Domingo Contreras. Fíjense esta cosa que yo he observado. Los parques, los parques que son administrados por el por el gobierno local del Distrito Nacional, son verdaderos modelos de uso. Estos parques que se hicieron bajo la dirección, bajo la administración del alcalde Roberto Salcedo, que en ese momento Domingo Contreras también jugaba un rol preponderante, muy importante. Son parques que dan gusto ir. Los baños bien atendidos, limpios, con jabones, para uno lavarse las manos, caminar, todo sin basura, muy bien ordenado, bicicleta, la gente que está cuidando, etcétera. Una cosa paradigmática, modélica. Entonces, ¿qué pasa? Que el que vive en la capital pondera eso, pondera esas políticas públicas. Yo le voy a decir algo, el tema de los tapones. Ustedes ven el griterío que los tapones, que los tapones, que los tapones, que los tapones. Señores, por el que vive en el polígono central, los tapones no le afectan. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está a 20, 25 minutos donde quiera que usted va, o quizás hasta menos. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted está en la Máximo Gómez, con Bolívar, los agentes de la DGC, en un solo tirón, los llevan a usted a la Lincoln. Cuando abren esa esa Bolívar, usted termina cayendo en la Lincoln. Y si usted va para el norte, termina ya en la Churchill con Kennedy. Si usted hace cuenta, ¿cuál es el problema? El problema es cuando usted tiene que salir o para Santo Domingo Oeste, o para Santo Domingo Oeste, o cualquier otra parte del país. Ahí es que se complica la situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted comienza a valorar a la persona que dirige la ciudad, la gente que usa los servicios públicos, en su gran mayoría, siente algunos niveles de satisfacción. Por eso, cuando se mide la popularidad de Calorín en la capital, y de Calorín, de Calorín, Carolina, David Collado, Roberto Salcedo, siempre tienen buen buen porcentaje. Porque además se adiciona a esto, que la capital de la república tiene las universidades, las 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 clases sociales, vamos a decir, con mayor nivel de educación, tiene mejor tema de manejar los los recibos, los desechos, etcétera. Entonces, en definitiva, a la gente no hay que instrumentalizarla. No es verdad que te compro el voto, que te doy esto, que te doy aquello. No, no, no. La gente tiene su propia valoración. Pero esa es una valoración que se construye a a partir de los servicios públicos que recibe. Por eso, cuando fui a votar, vi ahí en Sánchez Paraíso, que hace que colinda con Piantini, vi una gran cantidad de gente de la de la clase media y clase media alta votando. Y ustedes saben por qué salían a votar, porque se sentían satisfechos, satisfechas con las políticas públicas llevadas, por lo menos desde para su para su beneficio en la capital. Alguien me podría refutar y decir, bueno, pero cuando la ciudad se inunda, sí, se inunda la ciudad, pero recordemos que el dominicano tiene memoria corta. Si la ciudad se inunda en en noviembre, ya en diciembre se le olvidó con el bolivio Juanita. Entonces, hay que volver a recordárselo con con tema de redes social y demás, pero ya la gente está en otra cosa. Entonces, ¿Dónde quiero ir con esto? Donde quiero ir con esto es que yo estoy viendo una campaña muy agresiva a nivel presidencial y creo que los amigos de la oposición pueden demandar, pueden denunciar, es correcto que lo hagan porque el PRM lo hizo en oposición también, pero nunca debemos de olvidar que aquí en este país para lograr la mayoría de edad hay que tener 18 años y que cuando usted tiene 18 años es porque ya usted entiende lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Ahora, la oposición tiene que establecer diferencias, tiene que defender la legalidad, que el que gane, gane revestido de la mayor de las legalidades posibles. Ahora, ustedes se creen que una persona que está usando el metro de Santo Domingo, que viene de Villa Mella, una persona con dificultades motoras, que tiene que jondearse por una escalera, porque el metro no, el ascensor no está funcionando. Ustedes creen que esa persona le van a venir con propaganda barata de de un supuesto 70 por ciento. No, esa gente está viviendo en carne propia el deterioro de los servicios públicos y eso se ha denunciado una y dos veces, tres veces, cuatro veces, miles de veces. El ascensor en el metro no funciona y personas con discapacidad de física tienen que jondearse por una escalera. Muchas ocasiones han sufrido otros accidentes de la aparte de la inmovilidad que ya tienen de origen. Entonces, cuando una persona tiene un accidente y el servicio del nuevo uno uno llega media hora, una hora después, ustedes creen que esa gente no tiene la capacidad de medir lo que tiene ese servicio bajo el gobierno de Danilo Medina y establecer diferencia bajo esta administración, claro que sí que lo tiene, porque el dominicano también sabe valorar las buenas políticas públicas. Entonces, a mí me parece que pretender creer que aquí se está bregando con niños, que hay que decirle cómete la comida, bébete la leche. No, la gente es adulta y la gente tiene la capacidad de darse cuenta a quién van a reelegir. Van a reelegir a un gobierno cuyos hospitales los enfermos tienen que pelearse entre ellos para poder tener una cama. Van a van a van a elegir a un gobierno cuya seguridad ciudadana la gente tiene temor de salir a las calles, temor de salir a las calles. Van a elegir a un presidente. La gente cuando va a los supermercados tiene que dejar media compra porque no le da el presupuesto para llevárselo. Entonces, tenemos que confiar en la inteligencia de un pueblo que sabe perfectamente de dos cosas, sabe de política y sabe de béisbol. Entonces, no podemos pretender con un discurso altisonante y queriendo generar situaciones cuando la que tiene que votar es la gente. Es la gente que tiene que votar. Fue la gente que sacó a Balaguer del poder en el setenta y ocho. Está bien, los liberales de Washington llegaron allí y pusieron unos barcos mirando hacia Santo Domingo. Está bien, vamos a reconocer el esfuerzo que hizo José Francisco Peña Gómez, pero en definitiva la gente salió a votar. O no fue, no fue la gente que sacó al PRD del gobierno en el 1986. O no fue la gente que puso a Leónel en el noventa y seis y después puso a Hipólito Mejía con un discurso totalmente vacío. Entonces, nosotros tenemos que confiar en la capacidad de los dominicanos porque en definitiva, si ese pueblo que está ahí dijo que quien va a dirigir los destinos de este país por cuatro años es Chochueca o Chochueca es porque Chochueca ha sido ungido por el poder soberano por el pueblo. Entonces, la oposición tiene que confiar en el trabajo que está haciendo, pero también tiene que confiar en el pueblo que todos los días está haciendo política, pero no levantando una bandera ni apoyando un candidato, no. Cuando está, cuando el pueblo se enfrenta a los poderes públicos, a la relación entre el pueblo y los poderes públicos, ahí hay una relación política. Y en esa relación política el pueblo sabrá valorar, tendrá referencia de cómo estaba mejor, si estaba mejor antes o está mejor hoy. Entonces, por eso, por eso, gobiernos que desean reelegirse, enfocan, enfocan sus decisiones políticas, la enfocan en crear mejores servicios públicos, mejores condiciones para crear empleo, porque en definitiva, de lo que se trata es que la gente valore su gestión gubernamental. Lo demás se hace porque es un formalismo, hacer propuestas, levantar propuestas, pero en definitiva, es el pueblo en su infinita sabiduría que sabe si un gobernante se merece una relación o no. A partir de lo anterior, evidentemente, que no se la merece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!